Bienvenidos una vez más al Centro de Capacitación de Pegüeña, mi nombre es Ana y en esta ocasión les vengo a mostrar como realizar un yogurt con el nuevo producto de Pegüeña, polvo para yogurt. Van a ver que es simple y que rápido lo vamos a hacer, para eso vamos a necesitar un litro de leche fresca y 250 gramos de polvo para yogurt. Para eso vamos a necesitar una batidora y vamos a volcar el litro de leche y los 250 gramos del polvo para yogurt. Bien, esto lo vamos a batir por 3 minutos a velocidad máxima hasta que tenga la consistencia adecuada. Una vez que tiene la consistencia adecuada, retiramos de la batidora, volcamos el contenido en un recipiente y lo vamos a reservar en el frío unos minutos antes de servir. Bien, una vez que lo querramos utilizar tenemos varias formas de poder combinarlo. Yo en este caso lo que les traje como opción es la crupa para yogurt de frutos del bosque de Pegüeña, granola y el yogurt que hicimos anteriormente. Podemos también combinarlo con fruta fresca, con otros sabores de crupa para yogurt para yogurt. Entonces vamos a comenzar con la crupa de frutos del bosque. Bien, en este instante vamos a colocar nuestro yogur y por último vamos a incorporar la granola. Lo podemos decorar con frutas, ustedes lo pueden decorar con lo que más les guste. Recuerden que tiene una durabilidad de 48 horas refrigerado. Espero que les haya gustado el video, vieron que es un súper rápido y fácil de hacer y nos vemos en el próximo video.